En Nicaragua se declaró alerta roja tras afectaciones provocadas en 14 zonas del país por un sismo de magnitud 8.1 registrado frente a las costas de Puerto Sandino y alerta de tsunami en desarrollo en el litoral pacífico, hipótesis del primer ejercicio nacional de protección a la vida. Se orienta a los alcaldes municipales, especialmente de aquellos territorios donde se han producido las afectaciones, poner en práctica todas las medidas necesarias para atender a las poblaciones afectadas dentro del ámbito de su jurisdicción. A raíz del decreto, las codirecciones del SINAPRED en coordinación con las comisiones y delegados institucionales pondrán en práctica los planes de respuesta en los territorios que se encuentran potencialmente afectados. Se deben tomar todas las medidas extraordinarias en el ámbito de la administración de desastres, razón por la cual las estructuras del sistema nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres en su conjunto deben disponerse de la siguiente manera. Deberán sesionar de forma permanente en todo el país los comopredos, codepredos y corpredos. Sucesivamente se activarán y ejecutarán los planes de contingencias familiares, comunitarios, municipales y departamentales. Determinar las medidas de búsqueda, salvamento y rescate de la población afectada, activar los albergues en los lugares que sea necesario, desarrollar la asistencia médica, evaluar daños y pérdidas para determinar las necesidades urgentes de atención a la población. Este será el protocolo y acciones que se desarrollarán en una situación similar a la planteada esta mañana en el primer ejercicio nacional de protección a la vida. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Iliana Vásquez.